CACO DELFIA Dos horas entre la realidad y la fantasía Buenas noches Alejo Hola, buenas noches gente, ¿cómo va? Bien Alejo, bueno, estamos contando un poco lo que va a estar sucediendo el próximo viernes, ¿no? Allí a las 6 de la tarde van a estar presentando una muestra de las producciones audiovisuales que se realizan en los talleres de la Asociación Civil Sin el Movimiento Así es, gente, estamos en el marco de la celebración de nuestros 10 primeros años de trabajo acercando el tema de los medios audiovisuales a los sectores populares Vamos a hacer ahí una presentación en La Plata, en el Centro Cultural de la Estación junto a los amigos y compañeros de la revista La Pulseada Vamos a presentar algunos cortos hechos en su totalidad por jóvenes que provienen de distintos barrios Va a haber chicos de Ciudad Oculta, de Matadero, chicos de El Partido de la Matanza, de Florencio Varela, de Lomas de Zamora Digo, además van a ir los pibes a acompañar y a contar un poquitito cómo es ese proceso de hacer cine en sus propios barrios, ¿no? ¿Y cómo es justamente hacer cine en los barrios esto con los chicos, Alejo? Y es una experiencia maravillosa, ¿no? Nosotros empezamos ahí en el 2002 en una primera experiencia en Liniers con los pibes que estaban en calle en la estación de Liniers y desde ahí no paramos nunca más, ¿no? La idea de poder pensar historias con los chicos en los barrios animarse a escribir un guión de la historia que quieran contar y aprender a manejar la cámara, a hacer planos, a armar escenas y después hacer todo el proceso de edición, de ponerle la música a esos trabajos es una experiencia creativa, por un lado, que les permite a los jóvenes poder expresarse y también nosotros decimos que el espacio de cine es un espacio que es social, que es educativo que es cultural y también es político, ¿no? En términos de que los chicos también tienen mucho para decir respecto a lo que les pasa en lo cotidiano en los barrios, ¿no? Alejo, bueno, nos estás contando lo que va a suceder el próximo viernes y adelantándonos un poco y charlando un poco de estos primeros 10 años que han cumplido esta experiencia Digo, para aquellos que no conozcan un poco de qué se trata podemos decir que los chicos son quienes escogen los temas los actores, quienes escriben sus propios guiones y quienes dirigen la producción, ¿no? Exactamente, todo el proceso de realización es hecho por los pibes de los barrios nosotros hablamos de la tarea de democratizar, la tarea de hacer cine en su momento hacer cine en este país era una herramienta muy costosa y hoy la era digital ha favorecido mucho eso y de alguna manera eso se puede democratizar y nosotros hablamos de hacer cine de calidad, digamos no, no es que por hacer estos talleres de cine en los barrios va a disminuir la calidad los cortometrajes que hacen los chicos de nuestros proyectos han sido presentados en festivales de cine acá en Buenos Aires y en el exterior digo, han tenido premios en Colombia han viajado a Sudáfrica digo, a México a muchos lugares y participan de festivales internacionales de cine para jóvenes, ¿no? y son pibes, pensemos que son pibes que viven en La Matanza en Florencio Varela o en Ciudad Oculta que tienen muchísimas cosas para contar pero que no han tenido la oportunidad de hacerlo y en ese marco, cine en movimiento llega hasta el barrio a decir, bueno, acá hay una historia para contar bueno, nosotros venimos a acompañarlos en ese contar esa historia, ¿no? y los chicos enseguida toman esa oportunidad no la desperdician nunca y ahí tenemos más de 100 producciones hechas por chicos y también con adultos hemos hecho algunas experiencias con adultos y la verdad que estamos súper contentos con ese proyecto, ¿no? Sí, además la posibilidad de generar a través de este proyecto cinematográfico y este proyecto social también, ¿no? digo, la posibilidad de revisar la propia historia de los chicos y de alguna manera también generar la posibilidad de que eso sea menos doloroso a veces, ¿no? Tal cual nosotros ahí hablamos del cine como del lenguaje audiovisual como un lenguaje, ¿no? donde los pibes puedan poner en imágenes cosas que de otra manera no pueden poner, ¿no? de que a veces no las pueden decir en palabras y sí las pueden representar en imágenes y de hecho tenemos muchas historias de, qué sé yo de abandonos de los papás de las familias o situaciones vinculadas al tema de adicción que los pibes puedan representarla en el cine porque eso se los permite porque es un lenguaje que permite eso, ¿no? así como hay historias de amor como hay historias de solidaridad hay un poco de todo, ¿no? Alejo, bueno, estamos hablando con Alejo García uno de los coordinadores de la Asociación Civil Cine en Movimiento nos comentabas, Alejo esta experiencia ya ha cumplido 10 años ¿cómo articulan los talleres? digo, estos talleres donde se realizan estas producciones para poder llegar a los distintos barrios también, ¿no? Sí, nosotros trabajamos siempre o en la gran mayoría de los casos con organizaciones sociales que vienen trabajando ya en los barrios ya sea con jóvenes o con adultos también hicimos algunas experiencias con mujeres por ejemplo, mujeres víctimas de violencia mujeres en situación de prostitución lo que hacen las organizaciones es vincularse al cine en movimiento porque conocen la experiencia en algún lado en la universidad o en un centro comunitario o en algún festival de cine toman conocimiento de la experiencia y nos convocan, nos llaman para poder llevarla y trasladar esa experiencia a su propio barrio y lo que hacemos nosotros es que tenemos un dispositivo de trabajo que se monta en el barrio, digamos nosotros somos un grupo de 10 compañeros que hay gente vinculada al cine que estudió cine en la Escuela de Cine del Inca en la ENERC hay 3 compañeros regresados a la Escuela de Cine hay compañeros que son trabajadores sociales psicólogos, sociólogos y lo que hacemos es montar los talleres de cine en el barrio a pedido siempre de las organizaciones sociales entonces durante 4 o 5 meses se monta el taller de cine una vez a la semana y de ese trabajo surgen estos cortometrajes que son las distintas historias que han querido contar esos grupos es un poco así como funciona el dispositivo y el producto final, digamos, de estos talleres es el cortometraje que, bueno el viernes vienen a presentar aquí a la Ciudad de La Plata exactamente después lo que hacemos una vez que los grupos terminan esas producciones que están en el formato del cortometraje empezamos a acompañar esos procesos de llevarlo a festivales de cine a los centros comunitarios en el barrio a la escuela, a la universidad a todos aquellos lugares a los centros culturales digo, a todos aquellos lugares que permitan que eso se haga visible, ¿no? que es como todo el momento de exposición pública entonces ahí los chicos y los realizadores empiezan a darle dimensión a eso a veces no se dan cuenta tienen el cortometraje terminado dicen, esto está re bueno pero lo vi con mis 30 compañeros y no se dan cuenta hasta que van por ejemplo, este viernes que vamos a ir a un centro cultural muy lindo que tiene ahí la Ciudad de La Plata y van a ir, pensemos que van, por ejemplo de Ciudad Oculta, ¿no? en Barrio de Mataderos y se van a subir una camioneta y van a llegar a un centro cultural en La Plata a poder mostrar lo que han hecho ahí en los pasillos de su barrio eso no tenemos dimensión a veces de lo que significa para los pibes eso no como reposicionamiento subjetivo digamos, como ubicarlo en un lugar de reconocimiento a los chicos por esa tarea, ¿no? y eso les hace mucho bien desde lo subjetivo, desde lo personal les hace mucho bien y eso es lo que más nos gusta a nosotros de este trabajo, ¿no? Claro, por eso es fundamental una parte fundamental de todo este proceso es justamente la difusión y la proyección de estos cortometrajes tal cual, tal cual nosotros decimos que no no hacemos esos trabajos para tener en la videoteca de Cine Movimiento digamos, nosotros hacemos estas producciones para con los chicos y con los grandes en los barrios para que se puedan difundir, ¿no? de hecho se suben a internet y tenemos ahora hace poquito nosotros tenemos una página en internet que es www.cineenmovimiento.org y también estamos ahí en Facebook y creamos un canal en YouTube y hace poquito teníamos más de 100.000 vistas, ¿no? digo, de gente que entró a ver los cortometrajes digo, entonces eso tiene una difusión lo pueden ver desde cualquier parte del mundo y eso para para el que vive en un barrio y siente que no vale nada el ver que su propio cortometraje se vio 5.000 veces es muy valioso no, claro, sí ustedes también han logrado generar un circuito alternativo entonces de proyección de estos trabajos sí, nosotros hablamos ahí de militar mucho el proyecto, ¿no? como que acompañamos mucho digo, en la medida que la ley de servicios de comunicación audiovisual no se haga efectiva esperemos que ahora el 7 de diciembre esto se ponga un poquito más justo digo, y haya más más espacios para poder mostrar estos trabajos lo que hicimos nosotros todo este tiempo es militar mucho ese proyecto ir y decir bueno, nos invitan de tal universidad vamos nos invitan de una escuela vamos nos invitan de tal centro cultural vamos acompañar mucho eso porque lo que nos gusta es que eso se vea y que sean reconocidos los trabajos de quienes lo hacen hablabas allí de la ley de servicios de comunicación audiovisual bueno que de alguna manera apunta también a algo concreto que es también trabajar dentro de casi lo mismo el mismo objetivo que se trabaja dentro de los talleres horizontalizar la idea de hacer cine y democratizarla ¿crees que con la nueva ley de medios va a ayudar la nueva ley para que en estos barrios estos chicos que hoy están en los talleres tengan un espacio alternativo o hasta tal vez sus propios programas ¿no? y si nosotros tenemos esa expectativa creemos que la ley va a permitir eso creemos que hay que producir mucho contenido digamos porque se van a abrir nuevas grillas donde poder ver más nuevos canales y que hay que ir produciendo contenido para esos nuevos canales y lo que nosotros decimos es que esos contenidos se pueden producir con y desde el barrio digamos desde el barrio desde las organizaciones con el otro ¿no? que hay una nueva forma de comunicar que es que comunique la propia comunidad digo no solamente nosotros tenemos compañeros que son egresores de la escuela de cine y han hecho documentales pero esto es otra cosa estamos hablando de producir desde la comunidad que es la comunidad la que cuenta con su propia estética con su propia ética ¿no? y creemos en eso y digo en el marco de la nueva ley ojalá se abran nuevos espacios para que quien quiera poner ver Canal 13 va a poder ver Canal 13 o ver Telefe y el que quiera poder ver un canal de una organización comunitaria que esté haciendo producciones comunitarias lo va a poder ver también y que sea justo para todos ¿no? y no que tengamos que andar nosotros laburando tanto en esto de ir lugar por lugar que lo vamos a seguir haciendo digo porque es lo que amamos pero digo que pueda llegar a más lugares las producciones de los barrios ¿no? claro claro es así con Alejo García estamos hablando el próximo viernes como te decíamos a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Estación Provincial llegará junto a un montón de pibes del Conurbano a presentarnos los cortos que realizaron dentro de la de Cine Movimiento ¿cuántos cortos se van a presentar el viernes Alejo? y hay un montón para ver porque hay cuatro organizaciones que van y seguramente pasaremos algunos más de otros lugares así que vamos a pasar todos los que el tiempo nos dé y eso es digo en el marco de esto de los compañeros de la revista La Pulseada que tienen también su lucha y su recorrido en el tema de la comunicación con la revista y en La Plata y ellos están cumpliendo también los 10 años así que somos dos organizaciones hermanas que nos queremos mucho y que venimos laburando en esto de desalambrar la comunicación la otra vez lo escuché a Daniel Biglietti el cantor uruguayo decirle que había que desalambrar la comunicación y me encantó en este país la comunicación está alambrada la tienen unas pocas familias y hay que laburar mucho para que le llegue a todo desde las radios comunitarias y también desde los espacios de los medios audiovisuales por último te pregunto Alejo leía por allí que para este año la apuesta de cine en movimiento es realizar un gran largometraje que bueno que busque responder el interrogante como es ser joven en el conurbano bonaerense si estamos con eso eso ya está entrando en proceso de edición hicimos un trabajo le dimos algunas camaritas a los chicos de 5 organizaciones diferentes fuimos estableciendo con los pibes el guion y lo que hicieron los pibes se llevaban las cámaras a sus casas y filmaban como era su vida en la escuela como era su vida en su familia en la esquina en el barrio y cada 15 días nos juntábamos a poder guardar eso a capturar eso en la máquina y ahora estamos en proceso de edición es un poco mostrar como es ser joven en el conurbano de la mitad del pibe desde el ir a la escuela de quedarse cuidando a los hermanos en el barrio de aquellos obstáculos que tiene a veces para ir a la escuela o en el barrio el asfalto la falta del asfalto digo la tierra y esto hasta las cosas positivas de aquellas cosas que los chicos son capaces de hacer nosotros hacemos hincapié en romper con el estigma del pibe del barrio como pibe peligroso como pibe chorro tratamos de romper con eso que es el mensaje que establece la televisión todo el tiempo de establecer que el pibe con visera y con zapatillas es un pibe peligroso al que hay que encerrar nosotros trabajamos para que los pibes puedan mostrar que son capaces de muchísimas cosas que lo único que necesitan es una oportunidad plantear una alternativa a esa idea tan vigente siempre de la idea del pibe de barrio igual peligroso totalmente y nosotros decimos que trabajamos mucho para sacar a los pibes de las páginas policiales de los diarios e insertarlos en la de cultura de que nosotros queremos que nuestros pibes aparezcan en la sección de espectáculo de cultura y no en la crónica roja porque o los mataron o mataron a alguien y trabajamos mucho de hace 10 años por eso y te puedo decir digo que tenemos muchas muchas anécdotas de esos triunfos de esas pequeñas victorias que son los pibes yendo a un festival de cine recibiendo un premio viajando al exterior digo muchísimas historias que hablan de los pibes en las páginas de cultura contanos cómo fue la experiencia de viajar con los chicos a uno de estos festivales de cine y hay un montón pero hay uno de los pibes la más linda que tenemos uno de los pibes viajó a una cumbre mundial de medios de comunicación para la infancia y la juventud en Sudáfrica viajaron tres pibes de Argentina dos pibes de Villa Fiorito y un pibe de la matanza que era uno que venía a nuestros talleres se llama Jonathan en ese momento Jonathan tenía 17 años y viajó hasta Johannesburgo a esa cumbre Jonathan no había no conocía ni la ciudad de Buenos Aires y de repente se subió a un avión no entendía nada no se subió a un avión y viajó hasta hasta Sudáfrica a mostrar un corto que hizo él con su grupo de compañeros que se llama Negro y Blanco que es un corto que habla de su barrio de las cosas que le gustan y las cosas que no le gustan de su barrio y lo presentó ahí con 300 pibes de todas partes del mundo ¿no? nosotros siempre decimos que ese pibe una vez que atravesó esa experiencia nunca es más el mismo ¿no? que puede venir volver y tener su situación social quizás sea la misma pero su situación personal cambió para siempre ese pibe que viajó y pudo mostrar lo que hizo en el exterior y ser reconocido le cambió la vida para siempre la verdad que sí Alejo muchísimas gracias por atendernos entonces repetimos recordamos el próximo viernes a las 6 de la tarde van a estar presentando una muestra de las producciones audiovisuales que se realizan allí en los talleres de cine en movimiento ahí está los esperamos a todos el viernes y aquellos a los que a los que no puedan ir digo tienen la posibilidad de ver los trabajos en internet entrar o en el facebook y poder hacerse amigos ahí en facebook o en la página que es www.cinemovimiento.org ahí pueden ver mucho del material que les estoy contando y comunicarse con nosotros para quizás para poder llevar la experiencia de estos talleres a sus propios barrios ahí está Alejo muchas gracias bueno Martín muchas gracias a ustedes por la difusión de verdad que para nosotros es re importante que esto se difunda sobre todo para los pibes para que ellos sean reconocidos como sujetos como protagonistas de sus propias historias así es Alejo de nuevo muchas gracias por atendernos y muchas gracias por lo que están haciendo desde hace 10 años dale dale muchas gracias a todos por ahí les mandamos un abrazo grande y seguimos en contacto abrazo revista La Pulseada presenta Cine de los Barrios una muestra de cortos producidos por chicos de sectores populares capacitados por Cine en Movimiento Cine de los Barrios viernes 7 de septiembre 18 horas Centro Cultural Estación Provincial invita revista La Pulseada y Cine en Movimiento Cacodelfia un viaje a la oscura ciudad los lunes y los miércoles de 19 a 21 y se recorren también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad significando siempre lo mismo la esperanza de un mundo mejor dos horas entre la realidad y la fantasía por Radio Estación Sur 91.7 La Pulseada es un viaje a la